Estás escuchando Radio Supay, la radio del Comité de Culturas del Nuevo Perú. Un cuento amazónico para pasar la cuarentena. La joven que se convirtió en plátano. Cuentan las abuelas que en la boca del río Payaria hace mucho tiempo vivía Virizame y que se enamoró de un cauchero que iba cada mes a comprar plátano de la chacra de su familia y siempre le traía regalos, collares, blusas, etc. Un día le dio un cofrecito, pero este señor no era un cauchero, sino un espíritu del río que buscaba una doncella buena y obediente para casarse. Cuando le dio el cofrecito, le advirtió que por ninguna razón lo abriera hasta que él volviera. Pero pasaban los meses y él no volvía. Y ella que quería abrir el cofre, un día no aguantó más y lo abrió. Y de él salió un quejido muy grande y lastimero. Era la voz del cauchero, o mejor dicho, del espíritu del río que buscaba esposa. También se oyó la voz de la yakumama que decía, ¿Ya ves? Te dije que no te fijes en las mujeres humanas. Son muy curiosas e impacientes. Mejor hubieras buscado por esposa a un bufeo. Entonces, Birisame se puso muy triste y dijo que siempre lo esperaría con muchos racimos de plátano. Y se quedó esperando en el platanal al lado del río. Pero el señor nunca aparecía. En todo ese tiempo, ella siempre ofrecía plátanos a cualquiera que pasaba con hambre. Pensando que así podría pagar por la impaciencia que tuvo de no esperar. Y tuvo mucha paciencia. Y pasaban los años. Un día, los espíritus del platanal tuvieron mucha pena de que estés siempre ahí esperando y esperando. Y además, estaban agradecidas de que siempre las cuidaba y cultivaba. Entonces, convirtieron a Birisame en una planta de plátano. Más para que no se sienta sola y pueda vivir, jugar y conversar con ellas. El espíritu del señor era el espíritu del mijano. Que todos los años pasaba, pero no se hacía ver por Birisame. Pero cuando ella se había vuelto un plátano más, el mijano al fin se acercó a ella y puso los mejores pescados a sus pies para que cualquiera que tuviera hambre pudiera comer plátano con su pescado. Y ya pudieron disfrutar su amor al menos una vez al año. Desde entonces, cada vez que alguien come de la mijanada acompañado con su plátano sin tener que gastar plata, se acuerda del amor de esta pareja que nos enseña cómo la impaciencia puede malhorar las cosas. Y la paciencia puede arreglarlas también. Y que siempre en su debido tiempo llega todo. Como el mijano, los frutos del plátano y hasta el amor. Acabamos de escuchar el cuento titulado La joven que se convirtió en plátano. Gracias Diego Villegas por compartirnos este material a través de nuestro correo electrónico culturasmnp.gmail.com De la misma forma, Trilce, muchas gracias también a ti por compartirnos la interpretación del cuento a través de tu voz. Es gracias a nuestros dos amigos que ahora todos nosotros, todas nosotras, podemos seguir unidos, juntos, en solidaridad, a pesar de la cuarentena. Así que ya sabes, si tú también quieres participar de la radio, pues tan solo escríbenos a culturasmnp.gmail.com No te olvides de buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ahora estamos también estrenando nuestros canales en Telegram y YouTube. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado, para que así esta cuarentena nos encuentre más juntos que nunca. Hasta la próxima. Chao.